El tema de hoy, jóvenes, son los derechos humanos de primera generación. Nosotros estuvimos viendo qué eran los derechos humanos, cómo es que surgen, cuáles son las características de los derechos humanos. Y vamos a hacer una pequeña retroalimentación antes de entrar específicamente con lo que es los derechos humanos de primera generación. O sea, cuando hablamos de derechos humanos, hay que tener claro que los derechos humanos son garantías. Garantías significa que alguien le va a garantizar, alguien le va a cumplir, para que todos podamos, como seres humanos, desarrollarnos plenamente. Pero ¿quién me va a garantizar a mí de que yo voy a poder disfrutar de la libertad, por ejemplo, que es uno de los derechos humanos más importantes? ¿Quién me va a garantizar? Lo tiene que garantizar un ente que se llama el Estado. El Estado. El Estado es el encargado de garantizar que cada uno de nosotros pueda gozar de sus derechos humanos y, debido a esto, desarrollarse plenamente como persona en condiciones de igualdad. ¿Igualdad por qué? Porque la igualdad es otro de los derechos humanos fundamentales, los primeros, los derechos de primera generación. Somos iguales ante la ley porque la misma ley así lo establece. Me explico. En las constituciones políticas de las repúblicas modernas, o sea, en los países modernos, lo más importante, lo que nos une como seres humanos es la ley. Y la ley lo que nos dice es que todos somos iguales ante la ley. O sea, que no hay personas que la ley los deba tratar con diferente, como con privilegios y a otros no. Sino que no importa su condición social, usted debe recibir el mismo trato legalmente. Entonces, ¿quién le garantiza eso? La ley, la constitución del país. Y las personas estamos obligados a acatar la ley, a cumplirla y a defenderla. Porque si no tenemos una ley que nos garantice la igualdad y la libertad, entonces viviríamos como una jungla, una selva donde todo el más fuerte termina aprovechándose del más débil. Pero ¿qué pasa en los países de Latinoamérica? Porque compartimos este problema casi todos. Que las leyes de nosotros casi no se cumplen. En su mayoría siempre hay gente corrupta y hay gente que son criminales que no les importa burlar las leyes y aprovecharse de su situación para sacar ventaja, para robar en las instituciones públicas. Entonces, nosotros somos débiles en el sentido jurídico como país. Igual, la mayor parte de los países de América Latina. Lo que pasa es que en el caso de nosotros es todavía peor, ¿verdad? De los países de América Latina donde hay más debilidad jurídica y menos protección de los derechos humanos es en Honduras, de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque hay mucha impunidad, hay mucha corrupción. Las instituciones encargadas de que la ley se cumpla las manejan gente corrupta, narcotraficantes. Entonces, eso hace que el país no avance, se retroceda y seamos un ridículo internacional. Porque como país no tenemos esa transparencia y esa seriedad que deberíamos de tener para protegernos a nosotros mismos. Entonces, los derechos humanos realmente en todos los países se deben de promover y se deben de defender. Y el detalle es que cada país tiene su situación particular. Nosotros tenemos el deber de exigir y reclamar ante el Estado que nos garantice y nos cumpla con esos derechos. Porque esos derechos nosotros los tenemos por el solo hecho de ser humanos. Ahora, si no tuviéramos esos derechos, si nosotros no pudiéramos disfrutar totalmente de esos derechos, entonces no podríamos ejercer ninguna de nuestras cualidades, ni de nuestros talentos. ¿Por qué? Porque solo los derechos humanos le dan a uno un espacio de libertad apropiada y de protección legal para que uno pueda avanzar como ser humano. Ahora, los derechos humanos tienen ciertos principios. O sea, ¿qué significa que tienen ciertos principios? Que los definen. Para empezar, y hay que dejarlo claro, como ya les he dicho antes, los derechos humanos son universales. Cuando decimos que son universales, significa que se aplican en todo el planeta. Y no importa la condición social, económica de las personas, a todos nos beneficia el hecho de que tengamos derechos humanos, a todos, independientemente de la apariencia física, de las inclinaciones políticas, de las aspiraciones individuales, de sus características personales, si es negro, si es blanco, si es gris, si es amarillo. No importa. Sus derechos humanos son los mismos. Por eso son universales. También los derechos humanos son intransferibles. ¿Qué significa que son intransferibles? Que usted no puede compartirle sus derechos humanos a otra persona. No se los puede ceder y decir, yo no quiero tener estos derechos humanos, quedarte vos con ellos. No se puede. Los derechos humanos son progresivos. Significa que los derechos humanos van avanzando. En el siglo XVIII, cuando comenzaron los derechos humanos políticos, esto de lo que estamos hablando hoy, no existían los derechos humanos de segunda generación, que son los económicos. Entonces, progresaron los derechos humanos un siglo después. En el siglo XX, aparecieron otros derechos humanos, que son los de tercera generación. Y en el siglo XXI, el siglo en el que estamos viviendo, también ha aparecido otros derechos humanos. Entonces, los derechos humanos han venido progresando, han venido expandiéndose. ¿Por qué? Porque cada vez se descubre que los seres humanos tenemos más necesidades y la situación mundial se vuelve más compleja. Entonces, necesitamos comprender y hacer como que más eficientes los derechos humanos en toda la población mundial. También los derechos humanos son interdependientes. ¿Qué significa? Que algunos derechos humanos, bueno, todos los derechos humanos dependen unos de otros. Por ejemplo, usted no puede tener el derecho a la educación si no tiene el derecho a la libertad. Porque cómo va a recibir educación si no se puede mover de la casa, por ejemplo. O cómo va a recibir educación si usted lo tiene preso. Puede conseguir libros y estudiar, pero no es lo mismo. Entonces, la libertad es importante para recibir el derecho a la educación. O, por ejemplo, y más importante, el derecho a la vida. El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos. Y sin ese derecho, todos los demás derechos no tienen sentido. Porque, ¿de qué le sirve que a usted le digan? En este país usted va a tener derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de locomoción, a la libertad de culto. Tiene derecho a todo. Menos a la vida. Lo vamos a matar. Entonces, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido que usted le den todos los derechos si no tiene vida. Entonces, son interdependientes. Los derechos humanos se necesitan unos a otros. La libertad es necesaria para sus derechos culturales. Los derechos económicos son importantes para los derechos sociales. Porque imagínese, usted le diga, usted tiene derecho a la recreación, que son derechos humanos de tercera generación y de cuarta. Pero, ¿cómo usted va a tener el derecho a la recreación si no tiene dinero para recrearse? Para salir y despejar su mente y descansar. O sea, todos se compaginan. Todos tienen que ver unos con otros y son interdependientes. Ahora bien, los derechos humanos también dicen que son inherentes. ¿Qué significa? Que uno nace con esos derechos humanos. O sea, los derechos humanos no es que uno se los ponen cuando cumple 18 años. No, los derechos humanos uno los nace con ellos. Desde que uno nace ya trae esos derechos humanos. Aunque uno no pueda hablar. También son naturales porque sin los derechos humanos, los humanos no sobrevivimos. Los humanos dependemos de los derechos humanos para sobrevivir y para avanzar. Entonces, la misma naturaleza nos da la pauta de que tenemos que defender y hablar siempre de derechos humanos porque sin eso no podríamos sobrevivir como especie. También los derechos humanos son inalienables. Que significa que nadie se los puede quitar. O sea, en el sentido de que de despojárselos y decir usted ya no va a tener derechos humanos porque usted no se los merece. No, son inalienables. Quizás pueden violentarlos los derechos humanos, pero no se los pueden quitar porque es algo que ya nace uno con sus derechos humanos. Violentarlos significa que lo pueden privar a ustedes de los derechos humanos a través de políticas extremistas. Como los países donde las mujeres no pueden ni andar en bicicleta porque para ellos es un gran pecado. Me refiero a los países árabes. Sabían ustedes que en los países árabes las mujeres no pueden andar en bicicleta porque lo consideran pecado. Ni puede ni puede ni puede vestirse como ella desee porque lo consideran pecado. Entonces tienen que andar cubiertas todo el tiempo con ropa desde los desde aquí de la manga hasta los tobillos y no enseñar ni el pelo. Entonces eso es terrible porque le privan de la libertad a esas personas, a las mujeres en específico. También hay países como por ejemplo Indonesia, donde a las niñas cuando llegan a los 7, 8 años les hacen un ritual, los musulmanes, donde les hacen una ablación de los genitales. ¿Qué significa eso? Que a las niñas les cortan el clítoris cuando tienen 7 años en Indonesia y las dejan insensibles porque para ellos es algo de su religión, pero realmente están violentando los derechos humanos. Y la ONU ha hecho algunos esfuerzos para que esa gente deje esas prácticas, pero ellos siempre salen con la suya porque hay demasiado fanatismo religioso de esa religión ahí en Indonesia. Entonces son cosas que en el mundo todavía no se solucionan. Hay países donde todavía hay esclavitud. En África hay gente que todavía la venden como esclava. Entonces ahí no hay derechos humanos. Y en el mundo hay instituciones, organizaciones que luchan, pero no es suficiente aún. En el mundo hay mucha injusticia y hay mucha violencia contra los derechos humanos. Siempre donde hay guerra, donde hay gente que gobierna y son tiranos, violan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Honduras se roban el dinero de los medicamentos, se roban el dinero de los hospitales móviles, se roban el dinero de las vacunas contra el COVID. Entonces están violentando los derechos humanos de las personas que no pueden acceder a la salud. Y el derecho a la salud es derecho humano. Entonces esas personas corruptas violan los derechos humanos de una gran cantidad de personas. Entonces no solo es saber lo que son los derechos humanos y que en la ley lo diga, sino que la población y los dirigentes, los líderes de los países, tienen que estar comprometidos para que los derechos humanos se cumplan. Y son obligatorios, porque como dice que en el principio número 8, los derechos humanos son obligatorios porque todos debemos cumplirlos y todos debemos defenderlos. ¿Por qué? Porque de eso depende que nosotros tengamos buena convivencia. Los derechos humanos es lo que hace posible que nosotros como sociedad avancemos. Sin derechos humanos siempre vamos a estar retrocediendo y vamos a vivir como animales, en una selva, peleándonos y violentando a los demás. Y eso no puede ser así. Entonces eso con respecto a los principios de los derechos humanos. Ahora, la clasificación que fue lo que vimos en el último tema, es que hablamos de cuatro generaciones. Bueno, así se habla actualmente. Hubo un tiempo donde solo se hablaba de tres generaciones. Pero ya en el siglo XXI, ya surgen otras realidades, otras situaciones, y ya entran otros derechos que son más modernos. Pero comenzando con la primera generación, que es de los que les voy a hablar, estos aparecieron poco después de la Revolución Francesa, en 1789, en el siglo XVIII. ¿Qué fue lo que pasó ahí en esa Revolución Francesa? Bueno, en la clase de estudios sociales, en el tercer parcial, usted es su maestra de estudios sociales, o maestro, no sé, les va a hablar de la Revolución Francesa porque es parte del contenido. Y la Revolución Francesa fue un acontecimiento que cambió el mundo. ¿Por qué lo cambió el mundo? Porque el mundo del siglo XVIII, antes del siglo XVIII, era un mundo donde básicamente todo se regía por la religión. Y por la tradición y por la superstición. Entonces, la educación estaba detenida. Solo la gente privilegiada podía recibir educación privada. No existía educación pública. Y entonces la gente vivió una etapa bien oscura, donde prácticamente morían en ignorancia. Vivían ignorantes y morían en ignorancia. Con la Revolución Francesa se le apostó a un cambio radical. La gente dijo, ya no aguantamos esto, es necesario que cambiemos la sociedad de raíz. Y la cambiaron. Costó sangre y costó vidas. Y fue un relajo en un momento, pero poco después se fue estabilizando. Y entonces dijeron, vamos a empezar a definir cómo vamos a forjar esta nueva sociedad. Tenemos que hablar de los derechos básicos del hombre. Porque ahí no hablaban del hombre, ahí no hablaban de las mujeres. Aunque fue un cambio importante, las mujeres quedaron de fuera ahí porque la sociedad todavía era machista. Entonces dijeron, vamos a establecer los derechos principales, la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad porque el hombre no puede vivir esclavo de otros hombres. Tiene que ser libre para poder ser feliz. La igualdad porque para poder ser libre tenemos que ser iguales todos. No pueden haber unos que tengan más poder y más privilegios que otros, sino que todos tenemos que ser libres y tenemos que ser iguales. Y la fraternidad es que no podemos ser libres ni iguales si no nos tratamos como hermanos. Eso significa fraternidad, tratarse como hermanos. Que el país entero se vea como una sola familia. Entonces eso hizo que la gente de Francia dejara a los reyes y todas sus tradiciones antiguas y cambiaran su rumbo y se modernizaran y buscaran la libertad y la igualdad y la fraternidad, lo cual es positivo. Porque entre más libertad tengamos, en el sentido positivo de la libertad, más podemos desarrollarnos como personas. Entonces la Revolución Francesa hizo eso ahí en ese país y poco a poco esas ideas se expandieron por Europa y luego llegaron hasta América y hicieron posible la independencia de nuestro país, de nuestros países de América Latina que estaban sometidos al gobierno de los españoles. Entonces la Revolución Francesa se volvió tan importante en ese siglo para muchos países que hasta aparece en nuestro himno nacional. Cuando en la quinta estrofa dice Era Francia la libre, la heroica que en sus sueños de siglos dormida despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Dantón. Era Francia que enviaba la muerte a la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de la Revolución Francesa en nuestro himno hondureño. Entonces, ¿qué significa que esa Revolución Francesa fue tan importante en el mundo que hizo posible que hasta nosotros subiéramos con una independencia porque influyó en la gente y tomó valor para que nos independizáramos los países de América y tuviéramos países libres? Entonces, ahí surgieron los derechos civiles y políticos en la primera generación con la Revolución Francesa. Y los otros derechos que son los que vamos a ver en las clases siguientes, los derechos de segunda generación, de tercera y de cuarta, surgieron con otras situaciones sociales que ocurrieron. O sea, surgieron otros problemas sociales y de esos problemas sociales surgieron otros derechos. Pero eso lo vamos a ver después para no confundirme. Entonces, esos derechos de primera generación también se les conoce como derechos civiles o políticos. Sí se les conoce. Derechos civiles o políticos. Y protegen a las personas desde lo individual, desde lo social y desde lo político. Y están relacionados con la participación en un determinado estado. En nuestro caso, el estado de Honduras. Su finalidad de estos derechos de primera generación es proteger la vida y la dignidad de la persona. Esa es su finalidad. Y la vida, ya les dije que es el primer derecho. Sin el derecho a la vida, los demás derechos carecerían de sentido. Y la dignidad de la persona es cuando uno, para alcanzar la dignidad como individuo, usted tiene que ejercer su libertad y hacer lo que su conciencia le diga. Libremente. Entonces, esa es la dignidad de la persona. Recibir un buen trato y lograr desarrollarse plenamente sus capacidades, sus talentos. Porque todos tenemos talentos diferentes, pero necesitamos que haya una libertad y que haya unos derechos que nos protejan para poder desarrollar esos talentos. Ahora, los derechos civiles indican lo que los individuos pueden hacer y lo que está prohibido en la sociedad. porque tampoco en la sociedad solo se puede hablar de derechos sin deberes. Los deberes y los derechos van de la mano, son como dos columnas. Si usted solo agarra los derechos y quiere sostener la sociedad solo sobre los derechos, se va a caer la sociedad porque no hay un soporte suficiente. Pero si usted pone los deberes a la par de los derechos, son como dos columnas que sostienen toda la sociedad. ¿Ok? Y si solo deja los deberes, se cae la sociedad porque la gente no solo puede estar haciendo deberes, tiene que disfrutar de sus derechos también. Entonces, hay dos columnas, deberes y derechos, prohibiciones y derechos. Dentro de los derechos civiles, todo ciudadano tiene derecho a vivir en libertad. Y esto se entiende como la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya les dije yo que en el mundo hay todavía muchos países donde hay tratos crueles inhumanos o degradantes. El mejor ejemplo lo tenemos aquí en Honduras con los tratos inhumanos y degradantes. Vaya a un hospital público, lleve un familiar a un hospital público, va a sentir lo que es un trato inhumano y degradante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como se roban el dinero, se violan los derechos humanos y entonces no se le trata dignamente a las personas. Esos tratos inhumanos o degradantes pueden ser físicos y también mentales. Aunque una persona haya cometido un delito y lo lleven a la cárcel, tampoco en la cárcel lo pueden estar torturando porque es un ser humano. Entonces, el sentenciado guarda prisión, cumple su condena, pero no tienen el derecho las personas que están encargadas de la cárcel de estarlo torturando porque la tortura es algo que va contra los derechos humanos. ¿Ok? Tampoco es que lo van a tener en una mansión con un televisor de 40 pulgadas y con Netflix y con videojuegos ahí en la cárcel. No, porque tampoco él no es que va a un hotel a pasear, pero tampoco lo pueden estar torturando en el sentido de que le den comida podrida o que en la medianoche le tiren agua para despertarlo. O sea, no, no es eso. Estos serían los dos extremos. Hay países como el nuestro donde hay reos que tienen privilegios en las cárceles. Hay reos que tienen comodidades y otros que no. Y eso es injusto y eso es corrupción también. ¿Ok? Entonces, el trato debe ser equitativo, debe ser igual. Ahora, los derechos políticos que se mencionan en la Constitución de Honduras se refieren a la nacionalidad y a la ciudadanía. La nacionalidad nosotros la adquirimos por nacimiento o por naturalización. ¿Qué significa que nosotros cuando nacemos adquirimos la nacionalidad hondureña? Solo por el hecho de nacer en Honduras usted ya tiene un derecho a la nacionalidad hondureña. Pero si, por ejemplo, usted, sus papás se van a una caravana y usted nació, su mamá ya embarazada y usted nació en México, usted va a tener la nacionalidad de México, pero por sus papás que son hondureños también va a tener una nacionalidad hondureña, va a tener dos nacionalidades. ¿Ok? Y si usted, bueno, si sus padres se casan a un hondureño con una española y usted, y van en una caravana y usted nace en México, usted va a tener la nacionalidad hondureña, la nacionalidad mexicana y la nacionalidad española. O sea, tendría tres nacionalidades. Entonces, ¿por qué? Porque hay derecho a la nacionalidad. En todos los países existe el derecho a que si uno nace se le se le dé esa nacionalidad. Ahora bien, por ejemplo, hay una pregunta interesante. Si una mujer embarazada va en un barco y va en mitad del océano y los dos papás son hondureños, obviamente el niño va a ser hondureño, pero ¿qué pasa si el barco en el que van es un barco de Estados Unidos? Fíjense que también va a tener la nacionalidad de Estados Unidos por ir en un barco de Estados Unidos. Son cuestiones que lo dicen los derechos humanos internacionales. Son detalles que hay mucha gente que no sabe. Ahora bien, por naturalización también una persona puede adquirir la ciudadanía porque es un derecho político y civil importante. Cuando, por ejemplo, vienen unos extranjeros, ponen empresas aquí en el país y trabajan y quieren el país porque lo están apoyando también. Esas personas pueden solicitar volverse hondureños y pueden pedir naturalizarse hondureños para gozar de los derechos de aquí de Honduras y para que le faciliten sus negocios y lo pueden hacer perfectamente. Es un derecho también a pedir la ciudadanía. Una persona que vive en Estados Unidos que se ha ido de forma legal a viajar y consiguió una beca y estudia allá puede pedir la ciudadanía americana también que es el ADEN es otra cuestión porque es muy difícil pero puede hacer la solicitud. Entonces, los derechos humanos de primera generación tienen que ver con los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, un derecho civil es el derecho al matrimonio. Las personas tienen derecho a casarse y formar un hogar. Y está un código que se llama el Código Civil en la Ley de Honduras donde dice cómo es que las personas se casan, qué requisitos necesitan. Pero también como derechos civiles y políticos nosotros tenemos derecho a elegir y ser electos. En el artículo 37 de la Constitución de la República de Honduras dice que son derechos del ser humano elegir y ser electos. ¿Qué significa? Que a los 18 años ustedes pueden elegir a sus autoridades pero también ustedes pueden optar a cargo público. Si a ustedes les gusta la política y dicen a mí me gustaría ser diputado para ayudar con proyectos a mi comunidad, usted tiene el derecho que lo aceptan en el partido es otra cosa. Pero usted puede asociarse para constituir partidos políticos. La gente aquí ha creado un montón de partidos políticos ¿por qué? Porque la ley lo permite. Pueden ingresar a un partido, renunciar a ese partido y eso es bueno porque hay participación ciudadana en cuanto a los problemas del país. Entre más gente esté pensando cómo resolver los problemas y cómo involucrarse en la solución de los problemas es mejor. Ahora, lo que pasa es que nosotros en nuestro país tenemos un montón de políticos que solo hablan y no hacen nada. Entonces, al final, eso se queda como solo en pura habladera. Imaginen, para ponerles un ejemplo, varios alcaldes de Honduras se organizaron y como ven que aquí en Honduras no les ayudan nada y están con problemas del COVID serio en algunos municipios donde el COVID está tremendo, entonces le hicieron una solicitud formal al presidente de El Salvador para pedirle vacunas y ya el presidente de El Salvador dijo que les iba a ayudar. Entonces, imaginen, qué triste que un presidente de otro país tenga que ayudarnos porque aquí no se preocupan por la salud de los derechos humanos de las personas. Entonces, tiene que un presidente de otro país preocuparse por los derechos humanos de este país. Entonces, da pena, pero esa es la realidad. Entonces, una forma de velar para que la ley se cumpla es que ustedes la conozcan y denuncien los hechos ilícitos. Cuando nosotros sabemos que tenemos derechos, nosotros podemos exigir que se cumplan esos derechos. ¿Por qué? Porque en Honduras hay dinero suficiente para que los hospitales hayan medicina, para que en las escuelas hayan computadoras. Hay dinero suficiente para que en las escuelas hayan computadoras y hay internet. ¿Pero qué pasa con el dinero? Se lo roban. Entonces, nosotros tenemos que denunciar lo que hace que vivamos mal, lo que hace que haya injusticia en el país. Y eso es parte de nuestros derechos. También, porque parte de nuestros derechos es el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, que son derechos civiles y políticos. Si usted está inconforme cómo están gobernando al país, usted tiene el derecho de decir yo estoy inconforme con los ladrones que gobiernan el país. es su derecho. Entonces, eso lo hacemos nosotros, eso de velar que se cumple y sean efectivos los derechos humanos, denunciando. Hay que denunciar. No hay que quedarse callados porque entre más nosotros callamos permitimos que los violadores de los derechos humanos lo sigan haciendo. Ahora, dentro de estos derechos humanos de primera generación, lo más importante es aquí se lo describí. la vida, la libertad y la igualdad, la propiedad. Tenemos derecho a tener nuestra propiedad, a que nadie nos invada nuestra casa, a poder comprar nuestras cosas. Libertad de conciencia, nadie lo puede obligar a pensar de otra forma o a sentir de otra forma. Intimidad y buen nombre, si usted tiene derecho a que nadie lo violente en su intimidad, a que lo dejen tener privacidad, que es muy importante. A que no, por ejemplo, imagínese que hay países donde usted no puede ni usar el WhatsApp o el Facebook porque en China, por ejemplo, le prohíben eso. Y si usted se mete, lo meten a la cárcel. Entonces, son derechos humanos que se violentan en el mundo de forma tonta muchas veces. La libertad de culto y religión, ustedes no lo pueden obligar a ir a una iglesia determinada si su conciencia le dice que la verdad está en otro lado, usted se puede ir para otro lado. La libertad de opinión, de información y de prensa, a usted, como le digo, usted puede opinar siempre que sea respetuoso cuando opine y nadie le puede obligar a cambiar de opinión. Usted también tiene derecho a informarse y a publicar sus ideas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? En su cuaderno van a elaborar este cuadrito donde aparecen las descripciones de los derechos humanos y con una línea usted va a poner a qué se refiere cada descripción. Por ejemplo, aquí dice, pertenece a todas las personas, dice uno. Y aquí salen obligatorios, inherentes, inalienables, universales, progresivos, naturales. Entonces, cuando pertenecen a todas las personas, yo les dije que eran universales. Entonces, unen, lo hacen en el cuaderno y unen la redita ahí. Todos tenemos la obligación de respetarlos. Entonces, significa que son obligatorios. no se pueden ceder a otra persona. ¿Qué significa que son intransferibles? No se puede renunciar a ellos, inalienables. Y así, lo van uniendo con la redita. Son permanentes, progresivos. Todos tienen igual jerarquía, interdependiente. Entonces, ustedes van a hacer este cuadro. Bueno, estas líneas, todo así en su cuaderno y me lo van a mandar el jueves, una foto, con su nombre. Su nombre y su sección. Entonces, pasen buen día. ¿Tienen alguna duda? ¿Sobre la clase? ¿Sobre cómo está la situación? Voy a activar el micrófono. Te permito. Para que...